hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más hoy anduvimos pescando este striper striper bus así que se puso bueno la cosa no se les olvide si alguien quiere ir le mando la dirección y no se les olvide si no estás suscrito suscríbete si les gustó el vídeo dale like no se les olvide activar la campanita para ver el siguiente vídeo así que cuídense todos y aquí les dejo el vídeo el primero sí pero creo que está pequeño sí o no mira está espérate está de buen porte ya mire sí espérate espérate no me ya está bonito ya tiene como sus está grande sí sí esto ya es ala más duro Deja la madurito Oh si, ahí viene Oh si Ahí está Este si ya está Este ya está mejor Ya se cayó también Miren Uh la la Chulada Se me destrabó creo Si Oh no Ahí viene Está bueno también Está bueno creo También Vente 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 para acá chiquito Vente Está grandecito También miren Ay De la mañana Está grandecito Este ya también Espérate Ah Miren Están grandecitos Estos también Miren Bien Miren 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 Gracias por ver el video. Ahí está. Ahí está. Vente, vente, vente. ¿Dónde venís? Ahí. Este está pequeño. no este se siente mas grandecito donde viene? mire vente 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 mire se cayo se cayo se cayo en el fondo se cayo no en el fondo la palabra se cayo como todos mas de sufrir al plástico al plástico al plástico Ahí está Ahí está 20, 20, 20 ¿Dónde venís? Este está pequeño Este está más bueno también Pego otro Una mira por ahí Salúdelo Por ahí pa ¿Y trae uno a usted? ¿Sí? No, este ya está bueno Está muy pequeño Este está bueno Ya está bueno Está bueno Una chula de paisaje Para abajo Está pegando con todo a la cucharita Ya nos hicieron el plástico Lo enganchó maestro Lo enganchó Está bueno este volado Dijo aquel ¿También? ¿También? Sí Ajá A ver Ah, está bueno ese Está bueno El millón está pequeño Espérate El millón está pequeñito Miren Bye Andate Ni tan pequeño No tiene su Tienen No tienen porte